Cualquier cosa, hace cualquier cosa menos estar aquí Alejandra Alejandra anda peleando por las mesas Por las mesas anda peleando Ah ¿Qué pasó? Ah Nada 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 No pasó, grite ¿Qué pasó? Ah Esta Pero que yo quiero saber a alguien de afuera como lo vio Vamos a ver Gordomelo, Gordomelo porque estuvo adentro Gordomelo Gordomelo nos echó la mano montonazón Porque fíjense que Pero comí rico también Fíjense que se echó todo lo de las mesas, las sillas, las canopis Todo, todo con pei, junto con pei Sí Y el temprano estuvo aquí Gordomelo Ahora sí se ganó la comida Gordomelo con los palos ¿Sabes? Les puedo enseñar No te les dije Vaya Gordomelo Porque el producto viejón ¿Qué vamos a hacer ahora? Trabajo Hoy les dije Vamos a hacer lo de la cena de hecho De gracia Bueno, pero usted trabajo Usted no va a venir solo a comer, cámara Porque va a venir a trabajar Si va a venir, venga señales Ya le llego Ay, ya más salida Buenas noches Fue Alejandro ¿Cuál Alejandro? Ale, Ale, Alejandro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ayer nos va a preguntarnos a todo ¿Qué íbamos a hacer de comer? Ah, no, eso va a quedar horrible Pues no va a servir No, voy a hacer más Sí, literal, literal ¿Por qué no querían que ítase la enferma? Él sí quiere su familia Él la regó entonces Él ama su familia No, pero la regó Es que estaba rico todo Estaba rico Y nos cuidamos hasta de las moscas Bueno, que no había mucha mosca hoy, ¿verdad? No había mucha mosca Hasta eso no hay dos Porque hay donde hay moscas nocturnas Ah, es que no había Bueno, ahí está yo Váganmelo entre adentro y afuera ¿Qué le parece a usted la comida? Bueno, usted no estuvo en la comida No, la comida es tu calidad Yo probé casi que de todo Desde que estaban cocinando Hasta la masa cruda que ellos estaban haciendo Me dieron de probar Y sí estaba buena Toda la comida tenía un buen sabor ¿La tuya comida? La tuya también ¿La mía? La de... Las donas tuyas también quedaron buenas Y el postre Medio cruda De y medio Pero estaban buenas No, la verdad es que toda la comida quedó sabrosa Toda, toda Yo también probé a estos bichos en la carne Le habían echado chistete Ajá, chistete Buena, buena ¿Idea de quién? ¿Idea de quién? ¿Ah? Idea del cabezón Ya salía a la cocina Ay, no tengo que buscar todos los chiles rojos Desde ahí Ajá, los rojos Ajá, los rojos Lleva verde, el mante de huevo No, espere, espere Eso fue así Tío, tenemos que darle colorcito Le dije yo, rojo Me dijo usted Mira, me dijo Andate de chile Pero no me dijo de chile Y yo voy a meter con la mano Así y lo metí Y cuando llego ya con los verdes Rojo Sigo, rojo Me voy yo Allá escogiendo por uno Ya voy a terminar Y con choco Va a desesperarnos Hasta tuve que sacar la carne Porque nunca llegaban los chiles Y la ensalada como estuvo Fatal Es porque amarga Al final Y llega el pollo bien preocupado Camarón Me dice, camarón ¿Por qué se habrá amarrado esto? Y el colmo de pollo Con Armando Que llegan donde mí Cuando estaban preparándolo Llegan de mí Y me dice Pollo Con una cucharada así de fruta Y con leche con ensalada Prueba la camarón A ver cómo nos va quedando Me dice Y le digo No seas sinvergüenza Pollo La leche condensada Para ver si tuvieron un poquito de leche O ya no ya Porque no hay que no No sabes porque este amargo Es muy grueso Y van los pedazos No Y también cuando llegué Va a el Armando Es que si son inútiles Viene armando Y estaban cortando el melón Y habían triangulitos Habían cuadros Habían redondos Un desorden Había unos que estaban así Otros así Otros así Unos que no eran solatelitas Y le digo No seas tan sinvergüenza Le digo yo Hacelo por lo menos Cuadritos Y el mismo tamaño Todo Para que se vea bien Hasta entonces Menos mal que empezando Y hasta el pobre Coco De Pei Tenían haciendo eso Cuando estábamos aquí Iba Se ponemos canopi Y le dice Ey este Pollo Le dice el Armando Empecemos a ver el video Ya Tutoriales De cómo hacer Solo fruta Con leche condensada Era Y le ofrecieron Y no quiso No dijo Yo sé cómo Les ha quedado No le agarró Y no ya andaba A la cámara Y entonces Ven y ven Enfocar a pollo Le digo Ey pollo Por lo menos Ya le vas a poder hacer Estar a la nudo Si si hay bien Y cuando Es la edad Amargo Le dije Amargo Y que ya no hay Le dije Como estaba buena Estaba rápido Le dije yo Y dale No quería Abajo Le llené El paso Y le va a tener leche Me dijo Que hizo eso Ah el pollo Ay no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Arrojo Le llevó El vino Lo arregló La chicle Mira A mi Se anda a trena Una leche Con esa Porque Yo a toda la gente Le he hecho Que vino Le hechado Y toda la gente Escuchando Pero al final Todo bien La mesa Bueno Hasta me ha cansado La mesa Va Dopey ¿Cuántas mesas Tenía? ¿Cuántas sillas? Perdón Tenía primero Al principio Tenía 200 O sea que entonces Si vinieron casi 300 personas Porque fueran a través Todas las sillas Después 40 40 40 que Ah 40 más 240 Por ahí Malo niño Estaba jugando En el parque Miren Fíjense que Tiene razón Yo la soque Por un ratito Fíjense Porque cuando Vaya Cuando nosotros Nos fuimos a cambiar Que terminamos De grabar Yo vi una soledad Va Y ya eran Las 6 y 15 6 y media Eran las 6 y media Y entonces dije Yo no puede ser Que vaya a quedar Un montón De comida desperdiciada No Ajá Para que le dije Hay que ir a invitar A la gente Que nos encontremos En la calle Que hay comida Ahí Porque es que No quería Que se desperdiciara La comida Y entonces Estaba bañando Mi cabal En el baño Estaba Me salí de bañar Y mando mensaje ¿Quién se da la misión De ir en motos Invitar a gente? Y entonces No me acuerdo Quién fue Que dijo Julio No pero alguien dijo Este Para ir al maguey Es de llevar el camión De un solo Dijo El chugo Si van a ir al maguey Dijo Lleven un camión De una vez Porque así se viene La gente Porque a pie Obviamente Va a costar Entonces Así que venga La gente De un solo Así como ande Que se vengan Y la llevamos También Y cabalba Pero cuando salí De bañarme Veníamos Que venía La Nayeli Con Cuyuya Y que voy viendo Para acá Y voy viendo Vaya No Ya estaba Llenito Ya estaba Algo lleno Ya estaba Algo lleno Cuando la tiana Me dice Va Normita Que ya no es como antes Me dice No tiana Pero tal vez Más tarde Se llena Porque los trabajadores No han venido Le dio Me dice No creo Hija Me dice Entonces le digo Bueno Si no vamos a ver Que hacemos Le dio Y entonces ya Después cuando Veníamos caminando Si vamos Ah pues si Me dice No Recuerdo que yo Estaba grabando También Y voy viendo Que era un montón De gente Y yo le dije Mire cama Mire cama Y usted Mire cama Mire Que usted Venía Un gran batallón Estamos a la par Y me dice Ya está Que no va a alcanzar La comida Ay cállese Que si no va a alcanzar Pero vaya Como le digo Cuando vi Un montón de gente O sea que ya Se estaba llenando Cuando salimos Que empezamos A venir nosotros Entonces yo Ya dije Dije yo Pero ya muy tarde Para decirle A aquellos Que ya no vengan Pero hubo un momento Que mandó un mensaje Y le dije Venganse ya Y toda la gente Que ya teníamos Ya en el carro Ah ya tenías Vaya Pero cuando mandé El mensaje Venganse ya Como quien dice Ya los que tengan Que vengan Porque Ajá Porque Corre peligro Y más que Y más que Algunos que se fueron Para arriba O no sé Siempre fueron A no Y si Habiéramos llevado Dos carros Se llenaron Dos Entonces llevaron Dos camiones Pero es que yo vi Que el Kia También venía Con gente No Estaba ahí Ah sí Estraía Entonces cuando Cuando yo vi Que ya estaba Casito Cuando yo dije Que se movieron Los adultos Para allá Y los niños Para allá Ya estaban Casi llenas Todas las sillas Solo faltaban Las que ustedes Llenaron ¿Se acuerdan? Que sentaron Por ahí Ajá Y los niños Ya ni cabían Allá Al final Entonces Y de repente Voy viendo La camionada De gente Entonces Llegué un momento Que dije yo Quien sabe Que alcance Pero yo tenía La esperanza Que si iba a alcanzar Porque yo sabía Que también habíamos Hecho de más Al final Porque Las 10 libras De aquella La Jenny También Que hizo una gran Pero una gran Bola de carne Como de 20 libras De bistec Estaban Los pavos Adicionales Había otros pavos Por aquí Yo sabía Que iba La pasta Que era montón Los pollos Que iban a sobrar Del sapo Con la chiclín Y todavía Le quería decir yo Que la mitad Del lomo Ajá Sí La mitad Del lomo Entonces Yo tenía Entre aquello Que sí Que no Pero llegó Un momento Que dije yo Bueno Si no alcanza La comida Aunque sea Con postre Nosotros Con postre O la gente Que quede De ultimo Ni modo Entonces Lo bueno Fue a la hora De estar Llamando a la gente Decía yo A quienes llamo De ultimo Decía yo Ajá A quienes llamo De ultimo Porque van a ser Los que van a quedar Sin comida Nosotros Ya estamos Acostumbrados Que si hay No no Pero el miedo Fue que la gente Del maguey Se fuera a quedar Sin comida Y que después Dijeran Para que Nos fueran a llamar Si no tienen O entonces Estaba con la duda Aquí llamó Primero A los trabajadores Del 4K O a la gente Invitada De afuera Pero también Los albañiles También nos iban A andar Diciendo También Gran bulla Que hacen Esto Ajá Yo creo Que quizás Habieran comprendido Más la gente De afuera Que los albañiles Que vienen Con el gran filo Aquel que no han comido Ajá Acabal Y vieron que venían El camión Lleno No No lo van a dar Comido No Pero también Ayuda a limitar Un poquito Porque a veces Los niños Estaban acostumbrados Que pasan Y de todo Le pasan Andando Como la Adalis Que estaba Hasta vendiendo Pase Niño Aquí tenemos Pase Pase Le decía Y entonces Le dije Un momento Le dije O Dalí Es que no es Que desperdicien Sino Que lo que van A comer No se lo comen Si Para toda Hasta Yo les decía Del mismo Si Vaya Mente El mismo Solo El top In De arriba Un poquito Diferente La mayoría Que le di Hermano Algunos Habían pasado Como Unas 4 5 Es Es Que El La Para La Casa Yo Quiero Para Mi Abuelo Para Mi Tía Y No Saben Lo Que Llego Llego Un Momento Que Me Acorde Le Dije Yo Pero Ni Si Quera Los Cumpleaños Vienen Tanto Niño Porque Montón De Niño Yo Miraba Que Ya Había Pasado La Mitad Y Otra Gran Manada De Primero Pero Cuando Escucharon De Allá Se Tiraron Todo Y Venían Todos Así En L Si Pero Pasaban Y Se Unían Otros Allá Y Nunca Pasaban Los A Los Juegos Sí 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 Yo creo Que Menganza A los Niños No les Pase El Tifo Pero Jajaja Ya Vieron El Juego Para Ya Van Más Seguido Sí Más Cuando Les Digan Que Hay Un Cumpleaños Aquí Ahí Sí Va Ven Bueno Entonces De Ni modo Hay Que Desmontar Todo Lavar Todo Limpiar Lo Llevarlo Guardarlo Y Lalo Y Lalo Y Lalo Así Que Chicas Si Quieren Poner Un Chorcito O Algo Porque Obviamente Con Vestido Para Estar Lavando Ahí A Los Trastes Y Todo Eso Es Muy Incómodo Así Que Vayan A Cambiarse Las Que Andan Incómodas Y A Dar Los Chicos Los Zapatos Fuera Y Descalso A Dar Bello Bello Es Bello Tienes como quince pares Y Una Ciudad Can Dale Coto